Acusada del delito de extorsión ante la Fiscalía y de violencia política en razón de género, la diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México, retomó su curul en el Congreso del Estado y alerta a Chiapas, le preguntó sobre el proceso que enfrenta. Ah, mira, estamos en espera de lo resolutivo, todo se tiene que aclarar, no hay nada que esconder, nada que temer, todo lo vamos a aclarar conforme al derecho que a mí también me corresponde. Es lo único que puedo decir, es lo único que te puedo decir. Y es que Marta Guadalupe Martínez fue exhibida tras pedir licencia al cargo de diputada por su suplente Mabel López de cobrarle el 70% de su sueldo y dejar en nómina a su pareja. Por estos hechos, la denunció por extorsión ante la Fiscalía General del Estado y por violencia política en razón de género ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. La señora se acerca a mí, me pide el 70% del sueldo y de los emolumentos o la dieta de la cual yo estoy percibiendo para que la señora pueda continuar con su trabajo. Aunado al anterior, también me pide que yo sostenga dentro del legislativo a su asesor que también se presenta como su pareja. La amenaza de Marta Guadalupe de volver al Congreso y quitar a Mabel de la suplencia se cumplió. Este 28 de febrero, asistió a la sesión extraordinaria. Pero hay más. Luego de las denuncias públicas, su ex-chofer, Hernán, que sufrió un accidente en el cumplimiento de su trabajo, grabó una conversación donde la diputada le cobre el carro y desconoce su relación laboral. Tenemos que encontrar una solución entre las partes. Eras mi trabajador, pero no teníamos firmado un contrato. No hay una relación laboral. Estoy entendiendo que no vas a pagar nada, ni siquiera una mínima parte. No se te está diciendo que lo pagues todo, ni se te ha puesto una cantidad. Se te ha dicho cuál es tu voluntad, cómo puedes tú ayudar. O sea, otra cosa es desde que el primer día, el segundo día, no tienes que pagar. O desde ese día que se te hubiera detenido. ¿Por qué? Porque tú llevabas el carro. No, no. Hay gente más cabrona. O sea, tú eres culpable porque tú traigas el carro y de una vez a la cárcel. Sobre los procesos que enfrenta, se le quiso seguir cuestionando, pero se limitó a responder. El único que puedo decir. El único que te puedo decir. ¿Ya la notificaron? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.